Por favor, bienvenido. Por favor. Qué honor. Excelente. Qué honor. Qué disparo. Nosotros. No, no, no. Por Dios. No, el gusto es tuyo. No, el gusto es tuyo. Muy bien. Un ratito en los caballos. Muchas gracias. Y qué orgullo saber que, bueno, fuiste nominado al premio a la excelencia musical en los Latin Grammy, ¿eh? ¿Cómo te cayó esa noticia? Bueno, es una sorpresa y está... A mi manera de pensar también, en este país hay muchos antes que yo, digamos, ¿no? En términos de excelencia musical. Esta vez me tocó a mí. Lo recibo con mucho cariño. Lo comparto con todos los uruguayos, con los músicos, amigos y con mis maestros, imagínate. Uno ya están vivos, otro ya no están. Una alegría, una sorpresa y una alegría. Uy, esto no es de casualidad. Esto es... Son golpes de suerte. Hay muchos nombres para elegir, por decir. Pero son muchos años de trabajo, de reconocimiento. Eso, sí, eso es verdad. Unos cuantos años, sí. Sí, es una alegría. ¿Vas a viajar solo? ¿Vas a ir en compañía de quiénes? Bueno, viaja Leandro Quiroga, que fue, pero sigue siendo así, manager y productor de varias cosas. Hemos hecho varios trabajos juntos. Él fue un poco el nexo entre la gente de Latin Grammy y Hugo. Pero también viaja Diego Martínez, Diego Martínez es el director del sello MMG y él nos apoya todo el tiempo, toda la muchachada de MMG, pero Diego es un valor para nosotros, nos da mucha fuerza, nos apoya en los proyectos. Y él fue quien presentó, él edita este disco de Dos Orientales, que se llama Tercer Viaje. El disco está nominado en la categoría Latin Jazz, a Mejor Disco del Año. Hay fieras, ahí son cinco nominados. Pero esto también es obra de Diego Martínez. El disco no es de él, el disco fue grabado para un sello japonés, él lo edita acá, lo presenta en Latin Grammy, Latin Grammy, le da el ok a este disco. Y así que Diego Martínez también va a viajar, viaja alguien de MMG, Ricardo Papabana, me acuerdo. Y viaja a Albana, Barrocas, que recién llegamos de Japón. Este domingo pasado estuvimos en una gira, ¿puedo hablar? Sí, me fui al diablo. Claro, me encanta, ¿no? Al contrario. Está. Esta fue la gira... Japón que no es nuevo para ti. No, no, claro. ¿Cuánto día? ¿Local? ¿En Japón? Sí. Bueno, me gustaría, me gustaría. Tenemos esta suerte de viajar ya, por ejemplo, con dos orientales, a veces lo repito mucho, pero lo digo con mucha alegría. Fue la gira 13 consecutiva de este dúo y en los últimos siete años hay una parte que son tres orientales porque se suma a Albana a tocar y a cantar. Recién llegamos el domingo, estamos un poquito con los horarios. Y ya el lunes que viene partimos rumbo a Vegas por esta situación que estamos hablando aquí. Ahora, más allá de este premio que obviamente tiene una relevancia y tiene... es algo distinto, es algo diferente. Yo creo que todos los días estás recibiendo de alguna forma de este tipo de premio. Y te digo por qué, hemos tenido muchos músicos, muchos artistas sentados ahí donde estás vos y siempre que vienen nombran a Fato Russo. Bueno, el otro día calamaron en la arena. De hecho, calamaron en la arena, eso iba. También, el agradecimiento a vos, al maestro Fatoruzo, a Rubén Rada, a Jaime Ross. Eso también son premios, son mimos, ¿no? Sí, 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 sí. En la calle yo recibo cariño por todos lados. Y muchos... Bien, es baldito, ¿eh? Esa batería ahí, ¿eh? Entonces yo le digo... Bueno, también de alguna forma es un reconocimiento. Claro, obvio. Por eso, yo siento mucho cariño en mi tierra, ¿sí? Mucho cariño en la calle, en cualquier lado. Eh, me puso acá una foto. Che, tal cosa, van a tocar, ¿dónde van a tocar? ¿Puedo decir? Claro. Bueno, el 3 de diciembre. Tocamos con Popo Romano, Martín Ibarburu, trío... Le pusieron Free, Free con I, porque es Fatoruzo Romano Ibarburu. Pero tenemos tres invitados, invitadas especiales. Julieta Taramazo, la nieta de Popo, tremendo músico, bajista, jovencita, la más joven en el escenario. Pero Julieta que tiene, 13, 14 años. ¿Cuánto tiene? Uh, Juli debe tener... La verdad que no sé, debe tener 16, 17 años, algo así. ¿Cómo se fue? No, pero es una fiera, ¿eh? Tremendo. No, 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 es una fiera. Hay ADN ahí. Entonces está invitada, vamos a tener ahí. Albana Barrocas va a tocar y este capo que yo conocí hace muy poco, un gran nuestro uruguayo, Fede Vaz, que toca armónica. Esos son los invitados para el 3 de diciembre. ¿En dónde va a ser? En el Teatro Solís. Teatro Solís. Teatro Solís. Además, conversábamos recién, hace unos días que se conoció a la vuelta de Jaime, y vas a estar, vas a formar parte. Me invitó, me invitó, es un honor, una alegría. Soy muy fan, como muchos de nosotros, como muchos de Uruguay, soy muy fan de su trabajo, de su manera de trabajar, de lo que se aprende con él, lo que he aprendido, lo que voy a aprender, porque es una fiera, es una persona que tiene una conducta y un tesón, viste, una cosa. En fin, y armó un cuadro... Tremendo. Ay, nos podés contar algo. Mortífero. ¿Se puede saber? Mortífero. Así que nada, estoy en el cuadro. ¿Y de qué jugás en el cuadro? Estoy tecladista y acordeonista. Tecladista y acordeonista, sí. Creo que canta un poco también, le invita a cantar un poco y eso. Qué lindo. ¿Cuándo paras? ¿Cuándo? En el cajón. En el cajón. O, no sé, viste, los dedos funcionan, las piernitas funcionan. Hay que tener suerte, viste. El acordeon habías empezado cuando muy jovencito, después lo dejaste por un tiempo, lo volviste a retomar. Es correcto. ¿Te enamoró de nuevo? O, ¿qué pasó ahí? Eso que dijiste tú. Fue mi primer instrumento y después nos separamos con él, el acordeón y yo me lo separé. Y ahora que estamos hablando, gracias a Jaime, que me invitó a tocar y a grabar un temazo de él, el hombre de la calle. Y a partir de ahí, en palabras de Jaime, dijo, bueno, ya que vas a tocar un tema con el acordeón en los shows, voy a poner dos, tres temas más porque... Si no, sube el tipo, se pone el acordeón y ya está. Un tema no va, van varios. Ahí que retomé mi contacto con el instrumento y tal cual. Me enamoré y... Me enamoré de verdad. Es un gran instrumento. Tú hablabas, decís que sos un artesano de la música, que hay artesanos que trabajan de diferentes maneras. Vos sos un artesano de la música. Sí, con notas. Con notas. Hay artesanos que trabaja con vidrio, con cuero, con metal, con telas. En mi caso, con notas. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías ese talento? No, no, eso no lo puedo responder. Yo voy haciendo. Bueno, pero en algún momento dijiste, no, esto me es... Es con una pasión, viste. Es una pasión. Yo lo descubro como pasión, no como talento. Te vas enamorando, así, profundamente de lo que haces. Y pautas, cariños, reconocimientos y los logros que vas recogiendo. Y esto y lo otro, hemos tocado para cinco personas también, viste. No es un gran logro, ¿me entendés? Vos decís, fue loco, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Vinieron cinco? Pero pasa de todo, viste. Pasa de todo. Uno también, o en mi caso, he pasado dificultades económicas con esta profesión. Nada, las cosas se van... ¿Cómo fueron esos comienzos en la música? Porque, obviamente, hay muchos, como todos músicos, de repente los comienzos fueron más complicados o difíciles de vivir solamente de la música. ¿Qué hacías en los comienzos? Yo he trabajado como mecánico, he trabajado como mandadero con la moto, he trabajado como limpiador. Limpiar los baños, los mostradores, cosas. Y trabajé un poco como fotógrafo. Se fue dando, así. Fue muy difícil, en diferentes épocas, apenas sobrevivir de lo que yo podía producir. Claro. Porque si yo hubiera sido Stevie Wonder, no tengo ningún problema. Pero no. Entonces, nada. Los tumbos, viste, no sé. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico? Todo, 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 todo. De todo, quiero decir así. Mi madre, que gustaba de óperas, de zarzuelas. Mi padre también. Y música clásica. Y a mi padre le gustaba, aparte de eso, lo que era el jazz de aquella época. Grandes músicos como Duke Ellington, Art Tatum. También músicos blancos, Benny Goodman, Tommy Dorsey. Mi tío Gardeliano, yo teníamos Gardel. Yo escucho a Clarín, ¿se puede decir? Sí, claro. Escucho a Clarín, porque está el mago que cada vez canta. En todas las horas pare, canta Carlos Gardel. De Gardel y de Pira, Patio Criollo. Fantástico. En fin, es una fuente de motivación, digo yo. Por ejemplo, hay niños que la motivación es la pelota de fútbol, etc. El voleibol, el ciclismo, el qué sé yo. Bueno, en mi caso fue esto. Y creo que viene mucho por ahí. Y el trío, cuando se formó con tu padre, ¿a qué edad tenías con tu hermano y con tu padre? 12 años. Yo me acuerdo por Osvaldo, que empezó a los 7 y con los 5 de diferencia. Por eso me acuerdo. Claro, claro. O sea, es algo que descubrí después. Pero entonces, si Osvaldo tocaba, tocábamos con él y mi padre. ¿Y cómo era compartir eso en familia? Éramos niños, ¿viste? Como un juego. Sí, sí, no, no, no. Sí, sí, era como jugar al fútbol en el fondo. Sí. Tal cual. Sí, tal cual. Claro. En vez de eso... Sí, sí. Y esa tradición siguió, además, después, o sea, siguió el trío fatoruzo después, aún no estando tu papá. Claro, con Francisco. Con Francisco. Claro, claro, claro. Tremendo. Y que recién decías algo que es bastante interesante, ¿no? Porque quien hace una revisión de tu carrera decís, no, no pudo haber pensado en algún momento alejarse porque necesitaba otro tipo de trabajo. ¿Y qué fue lo que te salvó? Creo que la buena suerte, no sé. Porque, nada, todo el mundo tiene momentos difíciles. En mi caso tuvimos momentos bien difíciles. Falta de trabajo. Claro. Es muy difícil. Falta de qué entra. Porque algo sale. ¿Y qué entra? Si no entra nada, ¿qué haces? Claro. Es difícil. Hugo, ¿hay algún otro ritmo que te gustaría incursionar que de repente no lo... O ya lo he incursionado de repente... No queda nada. Es muy vasto, es muy vasto y... Pero hay algo que te tiene así como que... Tienes ganas de hincarle el diente. Hablando así muy, muy a los golpes, lo que me seduce a mí son las músicas folclóricas del planeta y las músicas regionales. Nada ciudadano, no sé qué es la música ciudadana, pero bueno. Música regional, la música de las raíces. Y hoy en día es algo muy fácil de acceder por internet. Es infinito, es interminable, es infinito. Y contanos un poquito más de Japón, de esa vivencia que tenés con ese país maravilloso. Bueno, en cortas palabras, es una suerte muy grande que el esfuerzo que hacen mi compañero de dúo, y a Jiro Tomohiro, nuestra manager Atsuko Kai, porque si no fuera por ellos, todo esto no sucedía. Por ejemplo, la primera vez que llego a Japón fui como tecladista con este gran cantautor brasilero, Djavan. Y ahí me conocí en persona con Tomohiro, al año siguiente regresa a Djavan, ya a Tomohiro quedamos más en contacto, después nos perdimos 10 años, me encontró y comenzó esta relación. Cuando he viajado con músicos, como en este caso Djavan, el músico llega al aeropuerto, va al hotel, va a la prueba del sonido, va al hotel y va al aeropuerto de nuevo. Chao, conoces un poco lo que podés caminar por ahí, tener medio día libre o un día libre. Con las giras de dos orientales, esta es una gran diferencia. Es abismal, porque ellos manejan, nuestra manager Atsuko y Tomohiro manejan y vamos de norte a sur y de este a oeste, y conocemos lugares que, si yo viajo en esas otras condiciones, ni en sueños. Sí, sí, no sabés ni que existían. ¿Me entendés? ¿Cómo te conté? Y aquí, aparte de visitar las regiones, no, sí, todas estas regiones que conocemos, hablando con gente de Japón, dicen, pero ustedes conocen más Japón que yo. Y es probable, porque la verdad que esta gira fue de 7 semanas, 19 ciudades. Y es siempre así, ¿no? La gira más corta fue de 3 semanas, la más larga fue de 2 meses. Qué bien. Hemos hecho hasta 28 ciudades, entonces... Ni me decís que no sos local. Es una suerte muy grande. Así que, eso por un lado. Por el otro, conocer todo esto que te estoy hablando, y tener contacto con esta gente que es tan particular, es muy amable, muy condescendiente, muy diligente, y todos los adjetivos, ¿sí? ¿Y cómo hacés con el lío? Mirá, yo no tuve suerte, fui a estudiar, y no consigo, no consigo, no tengo mucho tiempo en realidad, pero capaz que, ya está, ¿viste? Me puedo manejar muy bien con inglés, portugués, sin falta de ortografía, y español, pero empecé a estudiar japonés y nada. Albana me ayuda mucho, tiene mucha capacidad, está aprendiendo. ¿Y qué pasa? Que Tomohiro habla muy bien español. Y Atsuko, nuestra manager, año a año, su vocabulario y su interconversación es más fluida, menos Tarzán, ¿viste? Yo puedo saludar o preguntar algo, no puedo conversar, imposible, imposible. Conversas a través de la música. Imaginate todo lo que hablé acá, pero no es tremendo. Bueno, vamos a ver si hablás en el Latin Grammy cuando te den el premio a la excelencia, el 14, ¿no? El 13 es el evento donde nos dan a este grupo de nominados. El 13 es ese. Y el 14 es... ¿Qué compite el disco? ...lo de los CDs, que está, es un choclo, están todas las categorías de rock, pop, esto, el otro, tango, pop, pa, pa, pa. En una de las categorías que es Latin Jazz estamos con dos orientales. Esto es el día 14. Yo no sé si eso se transmite. ¿A vos te gusta o te da un poco de vergüenza? Me da un poquito, me da un poquito, me da un poquito. Me da un poquito. Bueno, bueno, lo acepto con mucha alegría, la verdad que con mucho orgullo para los nuestros. Qué lindo. Y nosotros también. Sin duda. Nosotros también lo recibimos de la misma forma, ¿eh? Me imagino, me alegro y muchas gracias. ¿Por qué brindamos...? Campay, por Uruguay. Ah, divino. Salud. Gracias, Hugo. Te despedimos con un fuerte aplauso. Sí, claro que sí. Un placer grande. ¡Bravo! Vamos a la pausa, allá venimos, vale. ¡Gracias! 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 Gracias.